llegó el momento de mostrarte que esta mac mini 2020 de apple con el procesador m1 es para juegos digo esto porque sé que hay un montón de usuarios allá afuera que quizá están pensando que esta mac mini solamente está desarrollada para productividad por eso decidí hacer este vídeo donde pruebo una cartelera de juegos también si esta prueba de juego no te convence pues yo voy a darte un pequeño tip al final de este vídeo donde voy a decirte también cómo tú puedes instalar una tarjeta de vídeo adicional es decir si la potencia que tiene la mac mini de por sí no te conviene para juegos pues yo voy a darte un pequeño tip de cómo tú instalar de manera externa e instalar una tarjeta de vídeo y de esta manera vas a tener potencia para poder jugar cualquier videojuego y poder jugarlo a cualquier gráfico lógicamente tendrás que comprar una tarjeta de vídeo adicional voy a empezar con fortnite si bien es cierto que fortnite no se está manejando con una con mucho fps pero es jugable 40 fps para fortnite y gráficos en alto estuve jugando por un rato y la verdad es que me fue bien no con la fluidez que yo quisiera pero fortnite se puede jugar la potencia que está moviendo fortnite es lo siguiente estamos delante del nuevo procesador de apple el apple m1 con 8 núcleos se dividen de la siguiente forma 4 núcleos para rendimiento y 4 núcleos para eficiencia me hubiese gustado de que por lo menos fortnite se moviese a 60 fps para mí hubiese sido brutal pero recuerda que estamos delante de una mac mini que solamente cuesta 699 dólares y si calculamos que una tarjeta de vídeo cuesta una tarjeta de vídeo de gama vamos a decir gama media casi gama alta cuesta 700 dólares estamos hablando solamente de una tarjeta de vídeo en caso de que tú seas gamer suma y resta porque la mac mini te brinda todo por tan solo 699 dólares si bien es cierto que si tú quieres más capacidad pues el precio va a seguir aumentando pero la versión básica cuesta 699 dólares y tú vas a poder disfrutar de los videojuegos como te lo estoy mostrando también un punto importante y es que vienen dos versiones una versión de 8 gb de ram y otra versión de 16 gb de ram esta que tú estás viendo cómo está jugando fortnite y cómo van los gráficos en fortnite estamos hablando de una que esta versión es de 16 gb no sé si con la versión de 8 gb la cosa a nivel de videojuegos sea diferente puede ser que varíe o puede ser que sea igual esto ya lo dejo a criterio de ustedes porque voy a hablarte basado en esta que estoy probando que solamente es de 16 gb y tiene el nuevo procesador de apple el apple m1 para el santo para presentarte uno de mis videojuegos favoritos tuve que colocar también los gráficos en alto porque si aumentaba los gráficos lamentablemente el juego ahí se iba a poner un poco lento y no iba a poder disfrutarlo con la fluidez que ustedes están viendo nota importante a pesar de que esta mac mini 2020 mueve gráficos en 4k 60 fotogramas puedes tener dos pantallas una pantalla por el puerto hdmi 2.0 la segunda pantalla puedes conectarla a través del display port con un cable dvi o un cable vga o estos cables o estos adaptadores de monitores que venían antes esta mac mini 2020 lo soporta pero bien si tú le metes esta carga le meten varios monitores le metes resolución de 4k y de ahí mismo decide jugar con resoluciones de 4k pues para nada la mac mini te va a soportar tú puedes tener la pantalla de tu monitor el monitor que estés usando en ese momento puedes tenerlo en resolución de 4k pero el juego no lo pongas en 4k porque si lo pones en resolución de 4k pues los fps se van a bajar muchísimo y el juego va a empezar a ponerse lento pero si tú decides colocar la resolución total en menos de 4k en 2k o en full hd pues eso va a hacer que el consumo de potencia en la mac mini vaya más ligero y va a darte más potencia en los videojuegos por ejemplo si ponen resolución en full hd y el juego lo pones en full hd pues tú sabes que todo el recurso del sistema se va a concentrar solamente en mover esos gráficos en full hd de 1920 x 1080 o los gráficos que soporte la pantalla estándar en esta mac mini 2020 todos los videojuegos que tú estás viendo en este vídeo yo lo hice en resolución de full hd pero si aumentaba más de ahí a 2k o aumentaba todos los parámetros del juego pues lamentablemente ahí empezaban los problemas el juego empezaba a ponerse lento y es súper incómodo jugar así así que mi recomendación para ti es que si te compra la mac mini pues juega con gráficos en alto porque recuerda que estamos delante de un pc que no está desarrollado para juegos esto es un pc que está desarrollado para productividad multimedia edición de vídeo hice pruebas cuando hice el revisado yo hice una prueba de edición de vídeo y me fue muy bien en resolución de full hd ahora no sé cómo me iría si yo decido editar vídeos en 4k que de hecho estoy pensando hacer pruebas editando vídeo en 4k pero esto lo voy a hacer en un vídeo por separado para que esto para que este vídeo no se me haga muy largo y poder nosotros ver todo el potencial de esta mac mini 2020 ahí están los videojuegos chicos repito si juegas en resolución de full hd pues no vas a tener ningún problema ya que en resolución de full hd gráficos en alto no vas a tener problema esta mac mini 2020 a pesar que no está desarrollada para videojuegos pero esta gpu de 8 núcleo va muy bien en los videojuegos y ahora lo que te dije al principio del vídeo en caso de que tú seas un gamer que quieres disfrutar de gráficos en 4k y quieres tener toda la potencia a nivel gráfico en esta mac mini mi recomendación para ti es la siguiente venden un adaptador de tarjeta de vídeo el cual tú lo conectas a través del puerto thunder board cualquiera de los dos puertos thunder board tú conectas ese adaptador que se vende por separado luego compras una tarjeta de vídeo cualquier tarjeta de vídeo puede ser una 3080 una 3090 una rx 6900 la conectas en el adaptador lo pones en el en el puerto thunder board y vas a tener la potencia de esa gráfica y lo último y no menos importante tienes que tener windows instalado y tú sabes que se le puede instalar windows sin ningún problema si no sabes cómo hacerlo voy a dejarte un tutorial aquí en la descripción para que vea lo fácil que tú puedes instalar windows a cualquier mac no solamente a esta mac mini a una macbook pro a cualquier computadora de apport y esa y ese método está certificado por apport así que no te preocupes si tú decides instalar windows si te compras la base para tú colocar una tarjeta de vídeo de manera adicional pues para tú sacarle todo el potencial a los videojuegos es muy necesario que tenga windows de hecho los videojuegos que estoy presentando te todo están desarrollados para mac pero la cartelera de videojuegos en sí en caso de que tú seas un gamer como yo ya como yo digo un gamer 24 7 que te gustan todos los juegos pues yo te recomiendo que instales windows porque lamentablemente la cartelera de videojuegos para mac es reducida no están todos los videojuegos que están ahora mismo en el mercado no están desarrollados para mac entonces y en ese caso pues tú lo que hace es que instala su windows y no vas a tener el problema vas a poder tener cualquier juego que tú quieras y si compras ese adaptador en el cual puedes tener una gráfica adicional pues no vas a necesitar invertir más dinero porque esta mac mini de tan solo 699 dólares te va a servir para todo 20 de hable de que ésta viene con un procesador m1 16 gigas de ram las pruebas de videojuegos que ustedes vieron en este vídeo vienen con 16 gigas de ram pero yo no hablé que ésta viene solamente con 256 gigas de almacenamiento hay varias versiones 256 512 1 tera y hasta 2 tera por depende la capacidad que tú elija el precio va a aumentar por ejemplo está por yo colocar 16 gigas de ram se metió a casi mil dólares con impuesto y todo pague casi mil dólares porque 16 gigas de ram para mí es más que suficiente porque 8 gigas si tú quieres editar vídeo en 4k y quieres jugar pues me imagino que 8 gigas no te van a dar los resultados que yo te estoy mostrando acá porque 8 gigas de ram es demasiado poco mi recomendación es que vaya por esta versión 16 gigas de ram 256 de almacenamiento entonces puedes ampliar el espacio de almacenamiento por el puerto Thunderboard y recuerda que estos puertos corren en velocidades de 40 gigabits por segundo o sea que tienen una velocidad bárbara conectas compras la versión de 256 conectas un disco de 1 2 3 4 5 tera que te va a salir mucho más barato de ver como aporte lo va a vender en caso que tú decidas tener más espacio de almacenamiento de manera interna así que esa es mi recomendación y por eso yo decidí comprar esta de 256 de almacenamiento y 16 gigas de ram porque yo sé que esos 16 gigas de ram a la larga yo le voy a sacar súper súper provecho y todo esos videojuegos que tuviste en esta prueba de juego todos están instalados en un disco externo ninguno de esos juegos yo lo instalé en mi 256 gigas porque imagínate eso es demasiado poco y que yo agarre e instale un juego de 40 30 gigas me voy a quedar sin espacio muy rápido por eso yo opté por tener un disco externo el cual tengo conectado a través de los puertos Thunderboard chicos esta es mi recomendación por 699 dólares o por mil dólares no se puede pedir más de ahí porque como dije hace un rato una gráfica solamente cuesta 600 700 y hasta 2 mil dólares sin embargo con aporte tú tienes una mac mini una computadora de buena calidad una computadora que está desarrollada para productividad puedes jugar porque el que me dice a mí aquí que no se puede jugar pues que yo acabo de mostrarte fíjate donde mostré cinco juegos casi 5 6 7 este juego y todos me funcionaron a que no pude disfrutar del gráfico en 4k que no pude tener gráfico en 2k pero wow estamos hablando de un pc que cuesta menos de mil dólares así que yo en lo personal le doy un aplauso a por yo doy un aplauso a por porque lo que los que tienen experiencia en ensamble al mando proyecto de pc gamer saben lo caro que están los componentes una model una placa madre ahora mismo más o menos de en buena condición y que requiera potencia está rondando los 300 dólares un procesador de 6 o de 8 de 12 núcleo anda por los 300 dólares las RAM si tú calcula la memoria RAM andan en 350 y 300 dólares tarjeta de vídeo si tú le metes el lápiz una gráfica la más económica la vas a encontrar también entre 300 dólares y si tú te pones a sumar y a restar te vas a dar cuenta que el precio que tiene esta mac mini vale la pena mira que es mucho que decir porque los productos de Apple son caros siempre salen caros pero esta vez a mí en lo personal me encantó de la manera que Apple trabajó esta mac mini y fíjate que puedes hasta jugar no vas a jugar con toda la calidad gráfica pero si se puede jugar y estás gastando un poco de dinero más adelante voy a hacer la prueba de edición voy a estar editando vídeo en 4k para ver qué tal me va también voy a dejarte un enlace donde hice un revisado completo allí muestro todas las características de esta mac mini también voy a dejarte otro enlace donde muestro cómo instalar windows a cualquier mac por si decides comprártela y quieres tener todos los videojuegos si tú eres un gamer como yo que te gusta tener los juegos del momento pues voy a dejarte todos esos enlaces en la descripción de este vídeo si eres nuevo en el canal no olvides suscribirte para que sigas viendo vídeo como este y quiero que me dejes tu comentario aquí en la caja de comentario pagarías tú 699 por una computadora como ésta así que escribirme aquí en los comentarios muchas gracias y te veo en el próximo vídeo chau